Está sacando, saqueando la farmacia Tata, en Concepción, como sacan las cosas, las tiran al fuego. Ingresó la turba, luego de eso, bueno, vaciaron la tienda y nos quemaron la bodega y después entró bomberos y mojó todo. Cuando yo llegué ya habían sacado todo, habían destruido todo y le habían prendido fuego a los vehículos que tuve ahí. No, no se puede trabajar así. Esto es un verdadero búnker ahora, ¿no? Sí, es la única manera de poder trabajar. Son los más afectados por el vandalismo de las últimas semanas en el centro de Concepción. Los comerciantes hoy por hoy trabajan a ratos, sin una hora definida para cerrar los negocios. Todo es incierto y no solo para ellos. Recorremos las calles de la capital del Bío Bío para ver cómo los penquistas están tratando de levantarse. Ese era uno de los semáforos que había en esta intersección acá en Concepción. Y que regulaba el paso, los peatones o los vehículos. Hoy día esto es un caos. A la falta de semáforos se suma la desaparición de los tradicionales adoquines de algunas plazas y avenidas. Y es que las protestas fueron arrancados para hacer barricadas o simplemente para usarlos como proyectiles. Esta es avenida Barros, acá en Concepción. Es un símil del Paseo Ahumada de Santiago. El comercio, a menos de un mes de la Navidad, se encuentra así, sin vitrinas. Nadie está exhibiendo sus productos porque todos han puesto refuerzos para evitar lo que ya han sufrido muchos saqueos. Se ve en todas partes y el comercio ambulante se ha tomado esta calle. Rosa lleva 35 años trabajando en las calles de Concepción. Hoy vende sus productos sin saber qué pasará en los siguientes minutos. Los comerciantes han blindado sus negocios para evitar engrosar la lista de cerca de 130 pequeños locales ya saqueados. El registro muestra cómo algunos manifestantes reprochan el accionar de vándalos que saqueaban los negocios del centro, pero no lograron evitar el masivo robo. Hay un par de videos en donde sale gente que yo creo que era manifestante y que estaban tratando de bajar la cortina y los delincente iban saliendo y no podían bajar la cortina porque estaba atrabada. Y nada, estamos así. Patricia Pérez nos muestra lo que queda del local donde trabajaba junto a otras cuatro personas. ¿Cuándo usted pretende reabrir? Bueno, estimamos o consideramos abrir, si todo se da, antes de Navidad. Que hay que poner en pie de nuevo la tienda. De esto vivimos. Globos negros anuncian que el comercio penquista está de luto y es que algunos locales prácticamente desaparecieron y tendrán la peor Navidad de la que tengan recuerdo. Es el incendio provocado en una céntrica galería. Hoy somos testigos de cómo quedó. Gustavo Silva es otro de los pequeños empresarios que perdió todo. Su negocio de venta de repuestos automotrices y comercialización de vehículos fue reducido a cenizas. 25 años de trabajo que en minutos desaparecieron. Teníamos lleno de productos en realidad, sobre todo en la parte principal, que estaban todos los productos que nosotros vendemos en el fondo. Estos vehículos estaban ahí mismo donde tú lo ves. El mini estaba acá adelante. Y cuando nosotros llegamos ya estaban prendidos con fuego. Todo no había mucho que hacer en realidad. Gustavo estima en 180 millones de pesos las pérdidas entre mercadería y daños sufridos en el galpón. Por ahora voy a cerrar. Sí, no tengo otra posibilidad porque así como está y como están las condiciones en el fondo de todos los saqueos que siguen estando, yo puedo armar el negocio y los proveedores me van a apoyar y todo, pero me pueden saquear la próxima semana y quemar de nuevo, entonces no es como ilógico. Son pasadas las 6 de la tarde y comienza a actuar el carro lanza agua cuando algunos manifestantes interrumpieron el tránsito vehicular. Es por eso que el comercio ya comienza a cerrar sus puertas. Aquí vimos que cerraron y ustedes miraron si es que pueden seguir trabajando o no. Claro, porque vemos que vienen corriendo toda la gente, a nosotros ya no intentaron abrir. Imagínate, el comercio ambulante está trabajando con toda tranquilidad y nosotros no podemos vender. ¿Tienes rabia, señora Angélica? Obvio que sí, porque todos los días, imagínate, tienes que levantarte, hacerte el ánimo de venir. Todos los días no sabes cómo llegas, ves un local destruido, ves tu local, no sabes si es que está o no está en condiciones. Ya va más de una hora de que los manifestantes se enfrentan con carabineros. Ya se puede apreciar acá en la Plaza de la Independencia es donde se desarrolla todo este enfrentamiento y las bombas lacrimógenas hacen el aire irrespirable. Por supuesto, el comercio ya se encuentra completamente cerrado. Por cerca de tres horas se extendieron los enfrentamientos. Al día siguiente, una treintena de penquistas salieron a las calles a pedir el cese de la violencia, pero sin olvidar las reivindicaciones sociales que han motivado ya 47 días de movilizaciones. Gracias.